¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día, el día de hoy. Hoy, bueno, hace mucho que no subía video como tal, ya ven que estamos haciendo en vivos una vez a la semana aquí en el canal y otra vez en la semana en el canal de Crónicas del Narrador. Entonces, si nos quieren acompañar, porque ahí les contamos historias nosotros y además ustedes nos cuentan sus historias paranormales completamente en vivo. Entonces, bueno, por ahí se los dejo, pero esta vez ya quería traerles un video así como tal. Y el día de hoy les traigo uno muy interesante. Miren, algunos lo consideran leyenda urbana, pero hay demasiadas personas diciendo que no nada más fue una leyenda urbana, sino que sí pasó. Pues, o sea, ellos fueron testigos de que esto pasó. Y, bueno, entonces eso lo hace muy raro. Pero bueno, saluden a Chuck. Aquí anda por atrás. Millie esta vez no nos acompaña porque pues está mi mamá y ustedes saben que ahí nos abandona. Entonces, bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia fantasmita. Y recuerden activar las notificaciones para que cada que yo suba video o me ponga a hacer en vivos o cualquier cosa, pues te avise con tiempo. Porque luego pasa que te mandan la notificación 100 años después. Entonces, para que te avise a tiempo. Y aquí van a estar apareciendo mis redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. En todas estoy subiendo contenido. Como les digo, publico videos cortos en todas las redes sociales. Pero me voy a decir, mando uno aquí, otro acá, otro acá, acá. Porque pues, pues sí. Así le hago. Y recuerden que si ustedes me quieren enviar alguna historia para que yo la cuente. O aquí en YouTube, en algún en vivo, en video o en mis otras redes. El mail para que lo manden es historiasparanormalesmarijo.gmail.com Ahí ustedes me pueden enviar su historia, si tienen fotos, videos, audios. Y si quieren que yo censure alguna cara o algo así, pues nada más me lo aclaran ahí. Y yo me encargo de que todo sea, o sea, de que no se vea que son ustedes, pues. Entonces, bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya con este video? Adelante. Ok, fantasmitas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la leyenda de Cantinflas. O bueno, el actor que hizo Cantinflas. Y su deseo extraño, exuberante, de casarse con una sirena. Y si lo logró o no, o qué pasó. Bueno, para los que somos de México, creo que la mayoría, porque conocemos, o hemos visto a lo mejor alguna película, o lo hemos escuchado, sobre este actor que hacía Cantinflas. El nombre de esta persona era, así completo, Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes. Pero su personaje, así conocido internacionalmente, era Cantinflas, que era mismo actor, productor, guionista, comediante, etc. Y bueno, él murió ya hace mucho tiempo. Murió en 1993, me parece. Entonces era cine como que, pues sí, de otra época, ¿no? Pero pues todavía las películas las pasan en televisión y cosas así. Entonces era como uno de los grandes actores del cine mexicano. Ok, entonces, esta persona tenía un deseo extraño, como les digo, de casarse con una sirena. Pero, al parecer, hizo muchas cosas para esta situación. A ver, entonces, vamos a empezar desde un principio. Primero dicen que este actor, que decía, ¿verdad? O sea, no sé esto si sea cierto o no. Pero bueno, dicen que él decía que con fama y dinero él podía tener todo. Y que él no quería una vida normal y haría lo que fuera para poder vivirla. O sea, que iba a hacer lo que sea para no tener una vida, pues, normal. Y es aquí cuando entra, les digo, este deseo que él tenía de casarse con una sirena. O sea, es decir, que sus personas cercanas, amigos, familiares les decía, es que yo quiero tener como esposa a una sirena. Entonces, o sea, seamos un poquito realistas nada más en esta parte. Si una persona llega y te dice, es que me quiero casar con una sirena. O sea, toda mi vida he querido tener como esposa a una sirena. Pues, tú te vas a quedar así de, bueno, pues sí, o sea, está bien. Yo quiero tener un unicornio. O sea, si me entiendes, es como, ok, pero hasta ahí quedó. Pero es aquí cuando entra esta historia. Primero debemos de saber que a Mario Moreno, o sea, Cantinflas. Le voy a decir Cantinflas, pero ya saben que es el personaje. El actor se llama Mario Moreno. Cantinflas le gustaba mucho estar en Acapulco, que es una playa acá de México. Le encantaba todo lo que tuviera que ver con el mar, la playa, etc. Entonces, a él le gustaba muchísimo estar allá. O sea, tenía admiración hacia el mar. Y con esto de que le quería ver una sirena, pues estaba mucho tiempo o todo el que podía, pues, cerca del mar. Entonces, esto ocurrió en Ciudad de México. Una vez estando en un bar, Cantinflas conoce a un hombre súper misterioso. O sea, como que nadie sabe por qué estaba ahí, pero este hombre se llamaba Carlos Lorenzo Hernández, ¿ok? Entonces, se encuentran en este bar de Ciudad de México. Y entre ellos, pues, empieza a haber alguna interacción. Comenzan a platicar de ciertos temas. Y, pues, entre copitas y demás, pues, como que empiezan a hablar de un montón de cosas. Entonces, por alguna situación, por alguna razón, Cantinflas le dice, le cuenta sobre este sueño guajiro lo que decimos nosotros acá en México, de que, pues, se quiere casar con una sirena, de que quiere ver sirenas, de que, pues, siempre quiso tener como esposo una sirena y demás. Este hombre, les digo, en vez de tener la reacción de todo el mundo de así de que, pues, o sea, va a ser imposible, pero, ok, o sea, si te quieres casar con una sirena, pues, bueno. Al contrario, este hombre le prestó muchísima atención, lo escuchó, o sea, tomó como súper en serio lo que le estaba diciendo. Y, al contrario de otras reacciones de otras personas, este hombre le preguntó, oye, ¿y tú qué estarías dispuesto a hacer para lograr esto? Y Cantinflas le contestó, lo que sea. Todo parecía ir normal, pero este hombre misterioso le entrega una piedra a Cantinflas. Y esta piedra era como si fuera un cuarzo, ok. Entonces, se la entrega y le dice, mira, ten, cuídame esta piedrita que te voy a dar y lo que vas a hacer si quieres ver una sirena es lo siguiente. Una de esas cosas fue que le pidió que se comprara una casa en Acapulco, es decir, en esta playa, y le dijo, tú compra tu casa en Acapulco, este, cuida esta piedra, y ya que tengas tu casa, yo voy a ir, yo voy a regresar, y te voy a decir, este, qué es lo que sigue para poder ver a las sirenas que tú quieres. Cantinflas así como que confundido, ok, se quedó con la piedra, este hombre desapareció misteriosamente, así como llegó, así se fue. Nadie supo, nadie vio, ok. Entonces, pasa el tiempo, y Cantinflas consigue su casa, que ni siquiera una casa, era una mansión en Acapulco. Ahora, primero, antes de seguir con lo demás, quisiera enseñarles un video de una persona que entró por el mar, porque, pues, esta casa es a la orilla del mar, tiene hasta como una alberca así como, pues sí, que es como del mar. Quiero que vean, para que se den una idea más o menos de cómo era esta casa, para que me entiendan más o menos. Entonces, adelante con ese video. ¡Gracias! 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 Ok, entonces, ustedes ya vieron que tiene una alberca, pues ahí, o sea, está a la orilla del mar, la alberca también está ahí, pues casi casi construida en el mar, y también tiene como una entrada de agua de mar, ¿se entiende? O sea, todo del mar. Entonces, adquiere esta mansión Cantinflas, y, o sea, ¿están de acuerdo que Cantinflas nunca le dijo la dirección a este hombre llamado Carlos Lorenzo? O sea, ya no se volvieron a comunicar ni nada, pero, extrañamente, llegó a su casa el hombre misterioso a la mansión de Acapulco de Cantinflas, y le dijo, a ver, regresa a mi piedrita, ok, me la cuidaste, ya conseguiste tu casa, perfecto, ok. Entonces, te voy a dar unas instrucciones muy exactas de lo que tienes que hacer en esta casa. Una de esas cosas era que tenía que poner una estatua, que ustedes ya vieron en el video, de Elf, de Cantinflas, viendo hacia el mar, y también tenía que poner formas de animales marinos. También hay como una sirena que se ve como que está saliendo del mar, como que se quiere arrastrar para arriba para llegar a Cantinflas. Entonces, Cantinflas siguió con todas estas instrucciones al pie de la letra, tanto que podemos ver, pues, todas estas estructuras ahí todavía en su casa. Entonces, pasa el tiempo, ya que él había terminado con esas construcciones que le había pedido este hombre y todo, a las dos de la mañana se vuelve a aparecer este hombre misterioso y le dice a Cantinflas, a ver, vente, vamos para afuera, tienes que salir y párate ahí en donde está tu escultura, párate frente al mar. Entonces, Cantinflas salió, hizo todo lo que le pidió este hombre, y para su sorpresa, cuando se pone a ver en el mar, no solamente vio una sirena, sino que vio muchas, muchas sirenas. Entonces, pues, le cumplió sus sueños. Primero que nada, él quería ver sirenas, después casarse con una. Pero, por lo pronto, ya las estaba viendo, las sirenas se acercaban y demás. Entonces, dice la leyenda que desde entonces, ahí en esta mansión, se hacían fiestas enormes, donde las invitadas principales fueron las sirenas. Ahora, aquí entran los testimonios de otras personas, porque si se hacían fiestas enormes, entonces, amigos de Cantinflas y demás también llegaron a ver estas sirenas. Y de hecho, sí hay más personas que dicen que sí, o sea, aseguran que sí, o sea, sí hacían estas fiestas, iban a las fiestas y que sí veían criaturas acercándose desde el mar. Incluso se dice que ahorita, ya después de que Cantinflas tiene mucho tiempo, que ya falleció, estas criaturas se siguen acercando a la casa del actor a buscarlo. Es por eso que muchas exploraciones urbanas van a esta casa, pero como no hay acceso por tierra, pues se tienen que ir por el mar, o sea, rodean y pues llegan y ya se pueden meter por la parte de atrás a esta casa, que según yo, como que entre herencias y así, como que ya nadie la pudo reclamar, y por eso es que ya está ahí abandonada. Entonces, también la leyenda dice que algunas personas aseguran que han visto a la estatua de Cantinflas tomar forma humana, o sea, ya tiene forma humana, sino como que moverse como un humano y que se lanza hacia el mar cuando se ve que las criaturas marinas se están acercando ahí, ¿no? Y otras personas más aseguran que quienes han ido a exploraciones urbanas y se quedan a la madrugada de que a las 2 de la mañana, porque esta es la hora específica para esta leyenda, 2 de la mañana. Entonces, que si a las 2 de la mañana se paran frente a la estatua del actor, que fue donde él se puso para ver a las sirenas por primera vez, que les van a, o sea, que una mano les toca como el hombro y cuando ellos voltean, como que alguien los empuja y ellos se van al mar, o sea, a las profundidades del mar. Ahora, muchos comentarios de los que yo estaba viendo era que nosotros a lo mejor tenemos una visión, tal vez así como de las sirenas como que son buenas, como que, como la sirenita de Disney, ¿no? O sea, de que, uy, sí, todo maravilloso y ayudan al humano y demás, cuando en realidad pues no es así. Las sirenas no son así. Entonces, pues por eso es que te empujan, por eso es que te atraen y luego te empujan a las profundidades del mar y pues ya ahí te desvives, o sea, ya no hay manera de salir. Entonces, que si se casó al final con una sirena, pues eso no lo sabemos, no sabemos si al final sí o sí se casó con una, porque él estuvo casado con una persona llamada Valentina Ivanova Subarev, que también ya falleció y pues tuvo hijos y todo, tuvo un hijo. Entonces, pues de que estuvo casado con una sirena, pues lo dudo, pero de que vio y conoció a las sirenas, eso supuestamente sí ocurrió, no nada más quedó como leyendo urbana, oigan como que cambió la luz, pero les digo, no quedó solamente como leyendo urbana, sino como que sí, sí pasó. Y cercanos a él decían que sí, o sea, que él hacía muchas cosas raras, pero de que conoció a las sirenas, sí las conoció. Así que cuéntenme en los comentarios ustedes qué creen, ya habían escuchado esta leyenda, están de acuerdo conmigo de que, pues uno piensa que las sirenas son muy buenas y demás cuando en realidad, pues no, o sea, no son ese tipo de criaturas, o qué es lo que opinan sobre esta leyenda. Entonces, nos estamos viendo al siguiente video, fantasmitas, espero que les haya gustado, les mando muchos besos y nos vemos al siguiente. Bye. Bye.